El tercer año consecutivo en Nicaragua se continúa demandando la libertad de los presos políticos y la libertad de Nicaragua, aseguró Brenda Gutiérrez del Comité de Proliberación. Ya vamos por el tercer año de que estamos presentando y demandando siempre la libertad no solo de Nicaragua sino de todos los presos políticos. En la actualidad estamos viendo de que se nos quedaron 65 presos políticos y esto nos lleva a la acción de seguir demandando la libertad de ellos. Brenda Gutiérrez también pidió el cese al acoso de excarcelados, sobre todo porque estos presentan problemas de salud. También estamos viendo lo que es el asedio ante los excarcelados, no solo los actuales sino que también los excarcelados que salieron con la ley de amnistía, que es ilógico que estén siendo asediados, que estén siendo amenazados directamente, no solo ellos sino que también el núcleo familiar. Entonces seguimos nosotros en la lucha, seguimos pensando en que la unidad va a ser la salida de esta dictadura, en que la unidad va a ser lo que nos va a llevar a la victoria. Dejemos los intereses personales, dejemos los intereses políticos, unámonos, unámonos de corazón por nuestra patria, unámonos para que podamos salir de esta dictadura y para poder ayudar a todos los presos políticos a salir y ser libres. El comité por lo general siempre tiene lo que es el servicio de salud mental y también trabajamos con alianza con la unidad médica que le brinda la salud física. Siempre tenemos garantizado un medicamento para las personas que nos visitan, tanto familiares como excarcelados y es el convenio que tenemos de poderlos seguir apoyando humanitariamente y físicamente con respecto a su salud. Hemos visto casos de salud mental que han sido bastante alarmantes, vienen con un trauma de las cárceles, no tienen paz podríamos decir, no pueden dormir, hay algunos que inclusive no quieren ni tomarse el aseo personal por el estado emocional que está presentando. Para Noticias 12, Castalia Zapata.